Hola, ¿qué tal? Soy Darío Hueta y hoy quería hablarte de varias cosas. Primero, es que hemos estado en Blackpool. Hemos puesto nuestro stand, hemos estado viendo a todos los artistas, hemos visitado las grandes casas de magia de todo el mundo. Ahora mismo, Blackpool es la convención más grande del mundo, tanto en artistas como en congresistas como en tiendas. Hemos estado allí con un pequeñito stand, porque claro, con el viaje no podemos ir con tanto trasto como habitualmente lo hacemos, os puedo decir que como hemos recibido nuevamente el juego de Tornado, pues hemos llevado bastantes y ha sido superventas. No nos hemos traído ninguno de vuelta, quiero decir, los que hemos llevado los hemos vendido allí, todos. Si hubiéramos llevado más, más hubiéramos vendido. La gente se lo llevaba de tres en tres, de cuatro en cuatro. Tengo aquí, tenemos aquí en la tienda, porque hemos recibido muchos, pero si no lo tienes, es un juegazo, un juegazo. Bueno, la razón de este vídeo realmente es que te voy a enseñar todo lo que va a aparecer en la web esta semana. Importante. Todo lo que vas a ver en el vídeo va a aparecer en la web. Es decir, si algo no está, todavía, cuando tú estás viendo el vídeo, es que probablemente aún no lo hayamos puesto, pero esta semana estará. Y si a lo mejor está, pero no hay unidades, eso es porque mucha gente lo compra y se agota. Te voy a enseñar algunas cositas para que veas un poquito cómo es y después cada vídeo tiene su demo y tiene su vídeo y todo eso, ¿vale? Cada juego tiene su cosa. Entonces, mira, por ejemplo, un juego que es bastante original. Todos conocemos lo que es el Omnidec, la baraja transparente, o juegos tipo Omnidec. Y aquí lo que han hecho, han hecho un juego de palabras para nombrar el juego, que se llama Blank Rout, que significa algo así como bancarrota, mezclado con en blanco. La traducción no sé si es la correcta, pero es más o menos blancarrota, ¿vale? No suena muy bien, pero bueno. Se trata de que tú le pides una tarjeta de crédito a un espectador prestada y se la devuelves su tarjeta completamente transparente. Después vuelves a hacer el juego y se la devuelves como estaba, ¿no? Pero queda muy impactante porque la tarjeta que tú le entregas es igual que una tarjeta de crédito, con su banda magnética y todo, pero completamente transparente. Y aquí, bueno, lo he explicado cómo funciona. En la descripción del juego verás el vídeo un poco de la demo, ¿no? Otra cosa que nos ha llegado es fabricado por Vanishing, es un juego con monedas chinas y una cuerdecita, ¿vale? No es igual que la cuerda y el aro porque no es lo mismo, pero los pases se asemejan un poquito, ¿no? Esto se llama desafío de monedas chinas. Y lo dicho, si ves la descripción y el vídeo, pues está muy, 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 muy bien para hacer magia de cerca. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, algo que es altamente recomendable que es el libro de David Stone que se titula Close Up, los verdaderos secretos de la magia, pequeñas recetas de la magia de cerca profesional, ¿vale? Es una mina de oro, de consejos para los profesionales, ¿vale? Porque ya no por los juegos, sino cómo enfrentarse a las mesas, que cuando estás haciendo magia por las mesas, cómo hacer la magia, qué tipo de magia, cómo hablar con los clientes, cómo tratar a la gente. Todo, 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 todos sus secretos están aquí escritos. Y lo importante, pues que está en español. Porque este libro originalmente salió en francés, después se tradujo al inglés y ahora por fin, pues ha llegado la versión española. Y es altamente recomendable. La verdad es que la gente que viene se lo lleva bastante bien y me están... Yo lo he leído, ¿eh? Pero la gente me está hablando maravillas. Pues, eso es el libro de David Stone. ¿Qué más te puedo enseñar? Mira, hemos estado con TCC y con compañeros suyos y hemos traído lo que es el aro y la cuerda. Esto es una versión para escenario. Es un aro grande y bonito. Y, digamos, que si veis eso. Pues los pases que hacen en las demos son extraordinarios para hacer un buen número de magia de salón. También, TCC nos ha traído esto. Es un tapetito muy, 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 muy bonito hecho de ante. No es de antes de que lo hicieran, sino que lo han hecho de ante. Qué broma más tonta. Y tiene por detrás una superficie plana, ¿vale? Para que lo puedas dejar en cualquier sitio. Y el acolchado es perfecto. La verdad es que es una maravilla tocar el tapetito, ¿eh? Es una maravilla. De verdad, me ha encantado. Me ha encantado. Este es el tapete de TCC para que lo veas. Y por último, te voy a enseñar dos cosas. Son dos juegazos. Impactantes, maravillosos, fabulosos. Uno de ellos es el Destiny Deck. ¿Vale? Si no conoces el efecto, es sencillo. La carta del destino de una persona selecciona la que quiere y es justamente esa carta. La que ha nombrado antes el mago. Pero además, la toca en la posición perfecta de la baraja porque la baraja está ordenada. Quiero decir, si es el 3 de trébol, cuando toca y le das la vuelta a la baraja, está el 1, el 2, el 3 y el 3 de trébol en la que se ha seleccionado. Están todas ordenadas. Impresionante. Pero es que puedes continuarlo porque puedes hacerlo otra vez, enseguida, para que vean que la baraja se reordena sola y vuelve a aparecer la carta elegida en otro punto de la baraja. y sigue ordenada y después, para rematar, puedes quitar el palo de su carta, lo quitas entero, dejas solo la baraja sin ese palo, toca una carta y su carta viene ahí y desaparece de donde habías apartado el palo. Mira el vídeo porque es impresionante el juego, no es barato, la verdad, pero es que cuando ves todo lo que va aquí dentro y de la forma en la que va entiendes el precio. Bueno, todo, a mí también me gustaría que fuera más barato, pero realmente lo vale, lo vale porque es un juegazo impresionante. esto es verdad que hemos estado con la gente de Karsar y esto salió hace un poquito más, no hace mucho, pero lleva algo más en el mercado. Lo que no lleva nada en el mercado, que acaba de salir y que somos los primeros que no tenemos, es el juego Order de Karsar. A ver cómo te lo explico. Es muy fácil. Tú enseñas una baraja mezclada, ¿vale? Pones una carta roja y pones una carta negra. Le das a un espectador la mitad de la baraja para que ponga donde quiera las que crea que son rojas en un lado y las que crea que son negras en otro. Las pone él donde quiere y le das la otra mitad a otro espectador para que haga lo mismo. Importante, es un dato importante. Tú enseñas la baraja desde el principio completamente mezclada, ¿vale? Es que es un dato importante. Y después, todas las de un lado salen del color elegido, de todas rojas y en otro lado todas negras. Un juego impresionante, fácil de hacer y que impresiona, vamos, yo lo he estado haciendo aquí en la tienda y ha gustado mucho, mucho, mucho. Order. Y esto es un poco las novedades de esta semana. Seguro que verás a lo mejor un poquito más porque hemos recibido barajas de colección y barajas de Calistry y alguna cosa nueva y no lo voy a enseñar todo en este vídeo. Pero bueno, esto es lo más importante y lo demás también, ¿no? Entonces, también lo puedes ver, quiero decir. Pues nada, yo, si todo va bien, quiero hacer un vídeo parecido a este todas las semanas para que veas un poco las novedades. Espero que te guste lo que estoy haciendo ahora y espero que me dé tiempo a hacerlo. Nos vemos la semana que viene.